Sumado a las reuniones que vamos teniendo en cada uno de los puesteros para ya ir afinando el regreso de cada uno de ellos al mercado, seguimos con las capacitaciones en el Club de Emprendedores. Hoy hay una clase sobre el tema marketing, más que interesante, y sobre todo redes sociales porque nosotros queremos vincular el mercado a este tema de redes, modernizarlo y hoy en día con la gran llegada que tienen a todo el mundo las redes, es una herramienta que sí o sí tienen que llevar adelante. Tenemos en cuenta que cada vez falta menos, estamos a pocos meses de la reapertura del mercado y consideramos nuestra obligación también el darle las herramientas y las armas necesarias a todos los puesteros del mercado para que estén afilados, digamos, y estén ayornados a este nuevo emprendimiento, gran emprendimiento que se va a reabrir en breve. Se ha hablado de lo que es el plan de negocios, a dónde apuntan, qué es lo que quieren, cuál es la clientela que tienen que buscar, la semana que viene van a ver el tema específico de costos para poder manejarse y organizarse mejor y esta semana tenemos clase específica de lo que es marketing. Regularmente están asistiendo un poco más de 20, hay otros que por ahí tienen problemas para asistir, lo mismo hemos realizado las entrevistas personales con ellos, muchos de ellos han viajado con nosotros a Buenos Aires a ver y a capacitarse con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en lo que son los mercados de allá, o sea, estamos acompañando y sobre todo cumpliendo con lo que en su momento se comprometió el señor intendente, tener un mercado moderno, un mercado con productos regionales, un mercado con un gran contenido cultural y sobre todo respetando a los puesteros de siempre. Estamos en el curso donde tenemos todas las puertas abiertas, se están cumpliendo todas las promesas que se hicieron, no es cierto, están muy adelantados lo que es mercado, las construcciones, nos sorprendió realmente el avance, no es cierto, que ha tenido, es como decía el doctor, es las redes sociales, es algo muy novedoso, es algo que se está implementando mucho, imagínese que hace 30 años se vendía solamente en el puesto y ahora lo puedes vender virtualmente, con delivery, hay muchas formas, no es cierto, de entregar tu producto, así que nos sirve mucho el marketing que se está haciendo ahora para poder ampliar nuestro comercio.